Salihaga nos acompaña y con él queríamos saludar su presencia con nosotros, absolutamente oportuna el día de hoy por la situación en la que se encuentra Lima y pedirle que nos acompañe a revisar algunas imágenes que hemos podido acopiar durante todo el día de lo que ha ocurrido. Las situaciones más terribles que se han registrado, imágenes que no nos sorprenden, vamos, porque esto ha ocurrido en el pasado, pero que de pronto nos hacen recordar la ineficiencia que ha demostrado el Estado cada vez que esto ha ocurrido. Y no deberíamos dejar de sorprendernos y alarmarnos y preocuparnos por lo que acontece. Estas son imágenes, por ejemplo, del río Chillón. La fuerza con la que él corre el agua es realmente preocupante. Se ha llevado a su paso algunos vehículos, hay gente que ha tenido que caminar durante dos o tres horas para poder retornar a sus viviendas. A esto se suma otra situación que no se ha terminado de corregir, que es el haber permitido que muchísimas personas construyan sus casas en las laderas de los ríos. Pero todo esto viene hoy a propósito de la emergencia, que es lo primero que hay que atender. Lo primero, Lima en alerta roja. Tenemos también información del COEN que ha anunciado que las lluvias van a continuar durante toda la madrugada. Esta es información del CENAMI hasta el día de mañana. Y también hay información sobre el Ministerio de Salud, autoridades regionales que están garantizando, dicen, la continuidad de sus servicios a nivel nacional, con máxima disponibilidad de sus recursos a fin de hacer frente al posible incremento de atenciones a la población. Estamos viendo imágenes ahora. Esta es la peor emergencia desde el Niño Costero del año 2017. ¿Quién lo dice? Patricio Valderrama. Él ha sido presidente ejecutivo de CENAMI. Ya dejó el cargo, pero es una persona absolutamente enterada y con la autoridad para advertir de esta situación. Este es el gráfico que ha compartido a través de su cuenta de Twitter. Son más de 25 las quebradas activas en este momento con huaicos, todos al mismo tiempo. Ese es el panorama general. El alcalde nos acompaña y la primera pregunta es cómo está en este momento trabajando la Municipalidad de Lima y cuáles son las medidas que se ha tomado a esta hora de la noche. Señor alcalde, bienvenido. Gracias, gracias, mamita. Mira, estamos trabajando directamente con el Ministro de Defensa. Estamos hablando cada media hora, justamente porque llegan las alertas por los aguas de Urigancho. Ha enviado inmediatamente un contingente de militares para frenar la salida por Zárate. Y va a haber un escape por San Juan Luis Urigancho. También voluntarios. Tenemos mil voluntarios en la Muni Lima, que están en cuadrilla de 10 muchachos. Y ahí hago una invocación. Hay dos cosas que quiero decir. A la una de la mañana o dos de la mañana, el río Urigancho tiene una crecida mayor. Estamos hablando dentro de... Dentro de cinco horas. Tres horas. ¿Tres horas? ¿En tres horas es importante la información que nos está diciendo? Es importante que hagan caso al ejército, la gente que vive en la ribera. ¿Cuál es la advertencia concreta? Hay una zona que me preocupa, que es Carapongo. En Carapongo ya hemos tenido el año 2017 una salida de agua justamente por esa zona. Entonces, en Carapongo, por favor, hagan caso al ejército. El ejército va a ir a la zona justamente para desalojar. Evacuar a las personas que están cerca. Evacuar, pero sí. Sí, pero también tenemos la ayuda de Defensa Civil de la MUNI, pero también Defensa Civil del Estado. Tenemos en este momento 1.500 kits. Eso es un kit, es una carpa para cinco personas. ¿Cuál es el pronóstico y cómo le ha llegado esta información? El ministro de Defensa tiene... El propio ministro de Defensa... Sí, el ministro de Defensa está al pie del cañón en este momento. Es la persona con la cual estamos coordinando porque tenemos que enviar gente de inmediato, ya sea voluntarios o militares, que son los que nos van a ayudar en rápido. Y nos están ayudando. Han ido también al... Ahí has visto un desborde en Punta Negra, me parece. Sí. ¿No? También... Bueno, hemos visto imágenes además sorprendentes de balnearios al sur de la capital también. Lo que ha ocurrido en Punta Hermosa, por ejemplo, es algo que no era posible adivinar que ocurriría en Punta Hermosa, en San Bartolo, además de las zonas que habitualmente son castigadas por estos huaicos. Pero quiero hacer dos temas. Primero, advertir que a la una de la mañana viene una crecida mayor. Es la información que tengo directamente del ministro de Defensa. Y segundo tema es que necesitamos lampas. Gente hay. Tenemos gente voluntarios, tanto en el este, como en el sur, como en el norte. ¿Falta un maquinaria? Falta lampas en este momento. ¿Lampas? Lampas, sí. Entonces tenemos un centro de acopio, porque venimos trabajando con el Congreso de la República desde hace más de una semana, previendo este tema, porque este tema ya nos decían que el martes era el día de... Sí, sí. El martes era el día de... Conversamos incluso en algún momento. Usted lo advirtió, dijo el martes es el día de... Entonces el martes se está cumpliendo. Pero lo que es necesario es una lampa, porque hay mucha gente joven que no va a dormir esta noche, que está trabajando en todas las zonas. Pero están los congresistas de la República también, quiero decirlo claramente. Y hemos puesto un centro de acopio en la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar es la que está frente al Congreso de la República, que está abierta a las 24 horas, para recibir lampas en este momento, que eso es lo necesario, botas de jebe, agua, elementos no perecibles. Alimentos no perecibles. Los kits sí los tenemos nosotros. Frazadas. Ahora las carpas las tenemos. Las carpas, cada carpa es para cinco personas. ¿Hay capacidad para poder hacer la evacuación de toda la población que se encuentra en peligro? Lo que me preocupa es la evacuación de la ribera del río Rimac, porque hay gente que vive al lado del río. ¿Esto es en qué distrito? La zona de Carapongo. Carapongo. Esa es la zona más roja, digamos. Más roja, sí, porque están las casas al lado del río. El río sube un metro y entra a la casa. ¿Y hay resistencia a la población, dice usted, para dejar sus casas? Nos ha pasado en el río Chillón que había 40 familias, de las cuales 10 se mudaron durante la mañana del día de hoy, a su carpa. Tenemos una carpa y una loza deportiva. Pero con la ayuda del alcalde también, de Comas, se ha logrado que ya las 40 familias que estaban en la frente del río Chillón se muden, ¿ya? Porque primero está la vida, pues. Primero está la vida. Entonces vamos sacando las cosas también de la gente para la zona, la loza deportiva. Pero ya se ha logrado. Ahí también quiero rescatar el aporte del comandante Casareto, ¿ya? Segunda Casareto que está en cada zona de emergencia, está presente. También todo lo que es Huaycoloro. Huaycoloro estaba lleno de desmonte, ¿no? Hemos recibido a Huaycoloro hecho un desastre. Se ha logrado sacar todo el desmonte, sacar toda la basura que había, ¿no? Y abrirlo, abrir Huaycoloro, porque si se techaba justamente hoy día era el día de techado. Abastecimiento de agua, alcalde. ¿Qué información hay sobre eso? Yo, el tema de Cedapal está con reserva de agua para toda esta temporada, ya lleno para todo el año, ¿no? No me preocupa tanto Cedapal, ¿ya? Pero el tema de las cisternas de Cedapal, ¿no? Las cisternas de Cedapal que lleguen, porque si llueve fuerte esta noche, ya, va a ser complicado, va a haber barro. Transportar va a ser difícil. Que las cisternas lleguen hasta donde tienen que atender a la gente que no tiene el servicio de agua directamente en sus casas. Que son las cisternas. Las cisternas son las que llevan el agua. Claro. Pero mañana justamente, lo que también lo dije en tu programa, ¿no? En RPP, no se debe ir a trabajar. Trabajo remoto, ¿no? Es más prudente no salir mañana. ¿Y esto por qué? ¿Por los servicios de transporte, para tener las vías despejadas? Porque hay que tener las vías despejadas. Pues si tenemos que ayudar, que nos dejen trabajar, ¿ya? Llevar todo lo que es maquinaria, maquinaria pesada, ¿no? Los voluntarios con lampas, porque hay mucho trabajo manual también que hacer, porque es casa por casa, ¿no? Las bombas, hay que ver bombas para sacar el agua también. Entonces, es un trabajo que mañana va a ser intenso y ojalá que sea solamente mañana. Pero realmente, con lo que se ve o con lo que veo, creo que no solamente es mañana. Creo que puede durar hasta viernes o un poco más. Por eso me hace acordar mucho al niño del 2017. Sí. Se ha dicho que va hasta el jueves, por lo menos. O más. Podría ir el jueves o más. Mira, en estas cosas... Claro, nos lleva a pensar que es muy probable que este año, yo solo decía una experta de Senami, se vaya a registrar un niño costero, un niño costero en algunos meses más. Digamos, los pronósticos avanzan, pero esa es la información. El mar, el mar está, ha subido casi 8 grados más de lo normal, ¿no? La temperatura. La temperatura del mar. Y es algo que, según dice Senami también, pero Senami ha reacertado, ¿ah? Senami dijo martes, martes hay diluvio, martes hay diluvio. Senami ha acertado, ¿no? También dice Senami, y eso lo hemos compartido también en RPP, que esta masa de agua caliente, ¿no? Va a ser todo el invierno, o sea, el invierno va a ser muy benigno para nosotros, pero va a quedar hasta noviembre, diciembre. Entonces ya en diciembre, el verano que empieza, más la masa caliente, ahí tienes toda la razón, tenemos un niño ad portas, ¿no? Ahora, tenemos que hacer todo lo necesario para encauzar, o por lo menos fortalecer el río Rima, que el río Chillón, el Lima, que es lo que a mí me toca, ¿no? Y el río Lurín, ¿no? Tenemos que hacer los trabajos que no han hecho, pues, señores de reconstrucción con cambios famosos, no lo han hecho. Hablamos de eso. Quería interrumpirlo un minuto nada más, porque la información se va actualizando permanentemente, y es importante compartir otro tuit de Patricio Valderrama, que veíamos antes también. Esta vez actualizó, fíjense ustedes, las manchas amarillas que se pueden apreciar, las amarillas y las rojas que se puedan presenciar en esta imagen. Las lluvias fuertes rumbo a Lima Metropolitana. Está confirmando la advertencia que acaba de hacer el alcalde. A la una de la mañana, nos ha dicho Rafael López Aliada, se advierte una crecida muy importante del río Rima. Y esto se confirma con la información de Patricio Valderrama, que las lluvias fuertes caerán durante la madrugada de esta noche. Empieza esta noche y acabará mañana, por la mañana, por lo menos la situación que se puede advertir hasta el momento. El final, la naturaleza es impredecible, y es por eso que hay que insistir, sobre todo en acatar las medidas que disponen las autoridades. La coordinación con el Ejército, usted diría, está fluyendo. El Ejército ha funcionado, sigue funcionando muy bien, los voluntarios están funcionando, son más de mil muchachos que quiero agradecer, porque se han sumado más en estas horas, a los congresistas que están trabajando también, en cada zona de Lima hay un grupo de congresistas trabajando y articulando también. La coordinación con los alcaldes locales de estos distritos que van a ser más... No, muy bien, muy bien, porque el de Comas, por ejemplo, nos ha ayudado, nos ha ayudado para mudar a 30 familias y hacerles entender que no podían estar en el... ¿Y ha encontrado resistencia, alcalde, en algunos casos? En algunos casos, sí. ¿Cuáles han sido las dificultades que podría... Es normal, pues ese es el patrimonio de una persona que ha logrado tener algo de cosas diferente al río Chillón, ¿no? Es normal, pero con la ayuda del alcalde, pues ha logrado mover a una zona más segura, con un kit, que es una carpa, que tiene todos los implementos para poder estar durante un tiempo. Y ojalá regresar después, pero regresar con una, digamos, con un río encauzado, pues, ¿no? Entonces, esta locura de todos los años o cada cinco años tener esta chifladura... De eso hablábamos al inicio del programa. Ahora, usted tiene poco tiempo en la gestión, hoy hay que atender la emergencia primero, es el... Es como una operación. Es como una operación, usted tiene que primero cortar la sangre y luego operar, pues, es la estructuración, ¿no? De acuerdo, pero ¿cuál es, digamos, el mayor inconveniente que tiene ahora, que usted ha podido detectar y que habría que corregir una vez que pase esta emergencia? ¿Qué es lo más grave, el problema mayor que se ha encontrado en este momento, que provoca que la situación sea tan grave como la vemos? Sí, es lamentable lo que ha pasado con este tema de reconstrucción que no ha funcionado para nada. Hemos dicho el controlador Chac, ¿no? Ha sido tema de corrupción. Pero bueno, mirando para adelante, mirando para adelante hay que causar, hay que destinar los recursos que tiene el Perú para encauzar los ríos, no solamente de Lima. Te hablo en Ica también, la información es gravísima, ¿no? El río Pisco está con niveles de 300 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos en este momento con la furia y la naturaleza, pues, al máximo en todo el país. El país Piura ha desbordado, la Mayeque ha desbordado. Entonces, ese plan de reconstrucción con cambios, que todavía hay dinero, debe dedicarse a lo que es el encauzamiento del río, pues, como funciona en cualquier parte del mundo. El río Rima, por ejemplo, ponerle las, encauzarlo, ponerlo con bloque de concreto en las riberas y en la base poner concreto también, encauzar los ríos, ¿no? Que es la manera para que no pase esto. De acuerdo. Vamos a Punta Hermosa. Tenemos información en vivo con Fernando Marcelo. Punta Hermosa, ¿cuál es la situación, Fernando, a esta hora de la noche? Son las 10 con 23. Adelante contigo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Marisol? Buenas noches. Así es, hemos llegado hasta el corazón del balneario de Punta Hermosa. Sin duda, una de las zonas más afectadas por la activación de huaicos, que, bueno, han dejado esta zona, como puedes ver, completamente inundada. Para pasar hay que tener mucho cuidado, porque los huecos o cualquier paso mal dado pueden hacernos sufrir algún accidente. Y quiero que vean ustedes una de las viviendas más afectadas. Estas personas que ven en las imágenes de Javier Nina Tanta, Marisol, se han quedado atrapadas en su propia vivienda. No pueden bajar en estos momentos porque toda su casa se ha quedado inundada. Se ha quedado completamente inundada. Ellos no pueden bajar y están pidiendo apoyo a las autoridades para que puedan finalmente solucionar este problema. Es sin duda dramática la situación que se vive aquí. Han llegado algunas autoridades también de la municipalidad de Punta Hermosa con maquinaria. Pero lo que se necesita también es muchísimo más recurso humano, ¿verdad? Porque, como ves, las calles, las pistas han quedado completamente inundadas. Las personas en sus viviendas piden ayuda. Quiero que veas, por ejemplo, la vivienda que está por aquí, Javier, si me ayudas, por favor. Esto es la zona de Playa Norte, ¿correcto, Fernando? Mávila ha ingresado hasta esta vivienda y ha llegado incluso hasta el vehículo que tienen aquí los vecinos. Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de conversar con uno de ellos que está saliendo justamente. Mira cómo tiene que salir. ¿Qué tal, caballero? Estamos en vivo para Panamericana. Su casa ha quedado completamente afectada. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? ¿Tiene que salir en todo el otro? Sí. ¿Cómo fue? No, porque no estaba acá. Ok. Ya. Ahí, bien. Este es Marisol del Panorama. Así tiene que salir la gente porque, lamentablemente, pues, no se puede de otra forma. Caballero, usted estuvo cuando vino... Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? No, que no hubo tiempo de nada, ni siquiera poner barricada, nada, simplemente arrasó con todo. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesitaba, que el alcalde vea las provisiones del caso, ¿no? Y no, que a estas alturas, que una vez que haya sucedido todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué va a parar todo este tema de la asistencia? Recuperar todo lo que se ha perdido. ¿Y por eso hay personas que se han quedado? ¿No sus parientes se han quedado atrapados? Eh, lamentablemente, si se hubiera tomado a tiempo las medidas del caso, el perjuicio va a venir mañana, pasado. Bien, Mávila, ahí teníamos entonces las imágenes, el testimonio de las personas, las familias del balneario de Punta Hermosa, que han terminado muchísimas, muy, muy afectadas. Y mira, los vecinos están gritando que venga el alcalde, porque es el pedido, Mávila, de los propios vecinos de esta zona que se han quedado atrapados y que requieren ayuda, maquinaria, material humano para poder, de alguna forma, salir de esa situación. Este es el panorama, está ahora en el balneario de Punta Hermosa. Gracias, Fernando. Sobre eso, precisamente, hablábamos con el alcalde de Lima. Está con nosotros aquel señor Rafael López Aliaga, que escuchaba lo que pedían los vecinos de Punta Hermosa. ¿Se está trabajando en un padrón de damnificados, viviendas afectadas, a la par? Porque en algún momento va a tener que verse caso por caso, digamos, para tener la emergencia. Sí, pero lo inmediato ahorita es llevar maquinaria, ¿no? A Punta Hermosa y a todo Lima, realmente. Y eso lo tiene que coordinar directamente la municipalidad del distrito. Sí, pero ya es un tema de gobierno central y municipalidad de Lima también, ya un distrito no tiene tanta maquinaria. Esto es un desastre, ¿no? Entonces, coordinar con INDECI, con Ministerio de Defensa, ¿no? Sí. Y trabajar con la Muni Lima y las municipalidades que tengan mayores recursos también. ¿Tenemos los recursos, alcalde, con toda franqueza? ¿Hay los recursos para atender esta emergencia o nos ha cogido de pronto en una situación...? Realmente, mira, esto no debió pasar nunca, ¿no? Si este tema estuviera encauzado, como era la recurso con cambio, estuviera con concreto, evidentemente que esto hubiera descurrido no hacia Punta Hermosa, pues hubiera ido al mar. O sea, esto es parte de la corrupción, lamentablemente, ¿no? O sea, la plata que debía ir a encauzar estas quebradas, porque la quebrada existe, yo conozco esta quebrada. La quebrada está ahí, pero no estaba forrada con concreto. Si esto era forrada, pues esto discurre el mar y punto, ¿no? Pero acá estamos malogrando toda una ciudad, pues, ¿no? Sí, quería preguntar también su opinión. El tema de la alimentación, digamos, para las personas en este momento que están siendo llevadas llevadas hasta las carpas y los lugares donde ustedes están evacuando. Todo lo que es clubes zonales, ¿no? Sí. Que tiene Lima, lo estamos usando también para tener a la población que es damnificada en lugar seguro, ¿no? Eso no hay problema. El manejo que ha hecho el gobierno, ¿cómo lo califica? ¿Usted cree que el gobierno está a la altura? ¿O qué le reclamaría si hubiera algo que reclamar? Yo noto que, por ejemplo, transporte yo le pedí ayuda para, por ejemplo, el puente de Balta, ¿no? Y tuve maquinaria al mismo día, ¿ya? Este transporte. Defensa le pedí ayuda a militares, ¿no? Para Rivera del Río Rimac, para Chillón y también hay militares en este momento. Voluntariado de Lima Metropolitana, que son más de mil muchachos ahorita, y se ha duplicado por la emergencia, también funciona. Entonces, la administra de vivienda, igual, ¿no? Le pedí ayuda en kits de vivienda para emergencia, para Lima. También nos ha dado, o sea, no, yo creo que sí hay un gobierno articulado, no hay que ser mezquino en eso, ¿ya? Pero esto es un tema que viene de atrás, pues. Es un tema que si el Río Rimac estuviera encajonado, ¿no? Estuviera encauzado, como fue la promesa en el año 2017, del señor PPK y más gentes, esto no habría pasado, ¿no? Estaríamos mucho más en otra foto. Pero es que ya tenemos que llegar a un nivel de decisión donde esto sea previsible, pues. Absolutamente. Porque esto pasa... Es lo que decíamos. Yo creo que... Pasa frecuentemente. Cada cinco años, cada diez años pasa la misma vaina, pues. Entonces, no... No, y el cambio climático nos puede sorprender de pronto y cambiar esos plazos. Y es más frecuente, claro. Y hacerlo más frecuente. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, sobre todo con la información de último minuto, y reiteramos especialmente lo que ha dicho sobre la advertencia del crecimiento del Río Rimac a la una de la mañana. Mucha atención a aquellos que se encuentran cerca de las zonas de peligro. Esta es una noche especialmente peligrosa. Lo advierten los expertos, lo advierte también el gobierno, la autoridad municipal lo está diciendo claramente. En unas horas, la crecida del río va a ser muy, muy importante. Y eso puede tener consecuencias severísimas. Gracias nuevamente al señor José Leada por acompañarnos. Gracias por la ayuda también para poder difundir el mensaje. Que es lo importante. Muchas gracias.